El cobertor campeonato es la LACSUS ... ... ¡Wordwood! ¡Gárate que empada! ¡Quiebras el alincuaduense! ¡Quebras en la licuaduense! ¡Uno! ¡No, dos! ¡Eso! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Aquí le duelo, dijo la manta! ¡Dos! 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 ¡Cógetelo! ¡Dos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Uno! ¡Uno! ¡Oh! ¡Aquí le duelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que valga! ¡Mete la pata en el culo! ¡Uno! ¡Dos, tres, dos! ¡Vamos! 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 ¡Banda! ¡Banda! ¡Se acabó el güey! ¡Banda! ¡Mierda! ¡Banda! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Eso! ¡Bien, cariño! ¡Felicidades de este primer combate! ¡Ruato! ¡Estás listo! ¡Let's go! As I step into the I don't lucha Yo y mis amigos, we're gonna beat ya Next to you on a swim, we're gonna teach ya I don't lucha, I don't lucha Here we go Here we go